La gente de Exportar, de General Lagos, ¿contento con esto que está ocurriendo esta mañana? Sí, bueno, estamos empezando a ver resultados de todo lo que se viene gestionando y de todo lo que se viene pidiendo. Hoy le tocan los productores más chicos, creemos que es necesario para poder mantener la sustentabilidad de esta familia, así que bueno, estamos contentos. ¿Ocho equipos quedan en la localidad? Sí, según comentaban, van a quedar ocho equipos acá en Lagos, después se habrán repartido los otros en otros pueblos, así que bueno, un poquito para cada uno. ¿Es el comienzo? Es el comienzo, estamos también con otros pedidos, estamos esperando, nos han asegurado que van a seguir con los resultados, así que bueno, esperando con el pedido. Nos decían también algo sobre algunos importes que van a ser entregados como especies de créditos blandos, ¿no? Esto también sería importante para el sector. Bueno, recién te comentaba eso, no quería publicitarlo tanto porque todavía no llegó, pero sí, son una especie de fondos rotatorios, donde entre los propios productores nos vamos prestando y nos vamos controlando y con tasas mucho más accesibles que la de un banco. Claro, esto estaría bueno para utilizarlo porque en muchas oportunidades se dice sí, hay crédito para el sector agrario, para la huerta, el hortícola, pero después cuando vamos al banco realmente la tasa de interés es tan alta que prácticamente es inaccesible, es inviable. Sí, aparte el sector hortícola en sí no es un sector que esté muy tenido en cuenta a la hora de generar financiamiento. Y bueno, poder tener una herramienta como esta es muy importante. Este especie de camión que tenemos aquí atrás está compuesto, digamos, contiene el equipamiento de un equipo solamente. Es decir, no son varios, nos explicaban que lo que está allí arriba es un equipo de riego para una familia. Exacto, eso es una bomba, un equipo de bombeo con las mangueras suficientes para cubrir una hectárea. Después, por supuesto, que el productor podrá ir agrandando la superficie y comprando un poco más de manguera solamente, porque el bombeo está pensado para mayor capacidad, pero bueno. Más o menos hasta qué cantidad de manguera puede ser este bombeo. Este bombeo no se a qué bien la cuenta, pero fácilmente tiene que cubrir 10 hectáreas. O sea que bastante permite la ampliación importante, digamos, 9 hectáreas más de lo que está en un primer comienzo. Una quinta hortícola de 10 hectáreas es una quinta importante. Claro, claro. Y el costo de la manguera, ¿es muy importante o es tolerable? El costo de la manguera es lo más barato, aparte que te lo permite hacer gradualmente. Claro, podemos ir agrandando. Claro, vos cuando vas a comprar el equipo de bombeo, tenés que comprar el bombeo, el cabezal, el cable, el contador, la manguera, se hace un poco difícil. Cuando vos tenés todo el resto, ir agrandando por etapa la cantidad de superficie, es mucho más sencillo. Por ejemplo, los productores de esta zona, ¿la mayoría tiene riego artificial o la mayoría espera a ver qué pasa con el clima? No, todo hortícola tiene riego artificial, pero de otra calidad, de otro riego por gravedad, o sea, son riegos más precarios. Claro, no tienen tanta inversión, tanta tecnología. Claro, sí, sí, o sea, hoy la horticultura está pasando por un momento difícil y acceder a tecnología como esta, para el hortícola, para el hortícola está muy difícil. Es uno de los logros del Grupo Exportar. Pongámosle que sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias.